Una vez más Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tienes tu cuerpo hermoso que parece sirelita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tienes tu cuerpo hermoso que parece sirelita Y todos los yaquis dicen pues que te trae sombra yori Y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen pues que te trae sombra yori Y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tienes tu cuerpo hermoso que parece sirelita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tienes tu cuerpo hermoso que parece sirelita Oh, one more time Evoluciona Y todos los yaquis dicen pues que te trae sombra yori Y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen pues que te trae sombra yori Y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tienes tu cuerpo hermoso que parece sirelita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tienes tu cuerpo hermoso que parece sirelita Y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli